Aplausos Acto seguido, hace uso de la palabra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Aplausos Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. La verdad que señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de Avellaneda, de Quilmes, quiero decirles primero a Avellaneda y a Quilmes, muchas gracias, muchas gracias a Avellaneda y Quilmes. Gracias, queridos. Muchas gracias. Gracias, también. Aplausos 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 Gracias también por la maravillosa demostración de afecto y cariño que recibí aquí, ni bien bajé para luego recorrer el límite entre Quilmes y Avellaneda, esa linch que repavimentamos, que pavimentamos y que hicimos el desagüe pluvial también por abajo. Es una obra vial y pluvial, 18 millones de pesos puestos por la Nación para que los habitantes de Quilmes y Avellaneda vivan mucho mejor como lo hemos hecho en todos estos años y como todo lo que todavía falta hacer, sabemos lo que falta y porque como sabemos que falta tenemos que ponerle más fuerza, más garra y más humildad que nunca también en el trabajo entre todos. Mis queridos chicos, estos jóvenes que afortunadamente no se han conformado con ser el futuro, sino que son el presente, que quieren ser presentes, fuerza, mucha fuerza a todos y todas. Esa Carmen de Patagón es maravillosa, esa Carmen de Patagón es que debido a la sequía de mucho tiempo fue paliando, fue paliando esa desocupación con la obra pública en esa circunvalación que hoy inauguramos en las próximas 121 viviendas que vamos a inaugurar en el mes de octubre en desagües locales, en fin, esa obra pública que ayudó a través de la obra pública directa de las cooperativas a trabajar y a que la gente tenga una ocupación digna. Esa Carmen de Patagón es maravillosa que en unos días más se va a cumplir un aniversario nuevo de una gran batalla que libraron allí cuando todavía ni siquiera éramos la Argentina, éramos apenas las Provincias Unidas del Río de la Plata, año 1827, ahí en el Cerro de la Caballada para todos, porque me pidieron los de Carmen de Patagón es que lo dijera, así que lo tengo que decir, allí se libró una gran batalla contra las naves y la marina de lo que era el imperio brasilero, eran imperio ellos, no, no, cheche, ahora está todo bien, somos todos amigos. Eso era cuando ellos eran imperio y nosotros éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata y ahí en Carmen de Patagón hicieron una gran batalla, milicianos, negros, soldados nuestros también, querían que lo recordara. Y estaba mirando también Berazategui con las 100 viviendas, más de 100 viviendas que inauguramos hoy de ese complejo. Yo lo escuchaba recién a Juan José Mussi, ¿te llamas Juan José? ¿Te llamás que tu papá, che? No. Bueno, ¿cómo se llama? Patricio. Patricio. Patricio recién lo escuchaba y me decía todo lo que habíamos hecho del año 2003 a la fecha. Y Juan José con los empresarios madereros. Yo quiero que sepan que hasta hace muy poco tiempo nuestra industria de muebles estaba pum para abajo porque no podían competir con las importaciones y merced de una gran política que estamos desarrollando de fomentar las industrias, hoy estamos inaugurando un polo maderero en el parque industrial del hermano municipio de Berazategui. Vamos Berazategui también, vamos la provincia de Buenos Aires, industrias, viviendas, agua potable, cloacas, desagües, circunvalación, salud, trabajo. Esta Argentina que estamos construyendo entre todos con mucho esfuerzo. Y también mi querida Santa Cruz, vieron el natatorio, ¿saben por qué es tan importante un natatorio en la Patagonia? Porque los chicos en la Patagonia no saben nadar. Kirchner no sabía nadar, por ejemplo. Si me está escuchando me se va a enojar cuando contando estas cosas. Pero bueno, no saben nadar los chicos en la Patagonia porque no se pueden meter en el agua porque es muy fría y entonces los natatorios en nuestros municipios no son una diversión o un esparcimiento, son la necesidad de fomentar a nuestros jóvenes en el deporte, en la vida sana, en un clima y en un hábitat que es muy duro, el viento, el frío, el aislamiento. Y ahí está Piedrabuena, la hermosa comandante Luis Piedrabuena con Boldovic, un gran intendente, me acuerdo cuando Boldovic era secretario de Hacienda del intendente radical, ¿te acordás que era presidente del partido radical? Y después, nunca dejó de pensar como piensa, pero él está con nosotros en el frente para la victoria, se afilió al partido, se vino con nosotros y está en argentino, porque lo importante es ser argentino, qué importa si sos radical, peronista, lo importante es sentirse argentino de estar comprometido con el país, con las cosas que nos hacen bien a los argentinos y que tanto nos hacen falta. También inauguramos la repavimentación de la ruta 3, ahí por Piedrabuena, también un tramo muy importante. Quiero decirles a todos que quiero agradecerles infinitamente a todos las muestras de afecto, de cariño, son lo que te ayuda a seguir cuando por ahí se afloja un poco uno, porque también te pasan cosas. Yo también los quiero mucho a todos y quiero decirles que esto que contaba recién el joven Mussi de lo que era Berazategui antes del 2003, lo que decía Patricio lo podríamos replicar en todos y cada uno de los pueblos y de nuestras provincias argentinas, porque más allá de los esfuerzos que puede hacer un buen intendente, un buen gobernador, un buen consejo deliberante, si no hay un proyecto de país, un proyecto de nación, es imposible crecer y avanzar. Y si además no articulamos los esfuerzos entre nuestros municipios, nuestras provincias y la nación, para que esos esfuerzos puedan verse reflejados en obras que le lleguen a cada uno de los argentinos. Recién junto a mi auto corrían jóvenes que recién se incorporaban a la política, abuelos y abuelas que seguramente a lo mejor antes no tenían una jubilación porque no habían hecho los aportes, sus patrones, o porque habían quedado sin trabajo en una edad en que ya no te pueden emplear, o simplemente porque toda la vida la vida lo que hiciste fue cuidar a los hijos, nada más ni nada menos, qué tarea la de cuidar a los hijos y construir la familia, la pucha si es un trabajo. Y yo creo sinceramente que todo este esfuerzo, este sacrificio que hemos hecho los argentinos en la construcción de un modelo de país que es algo más que la enumeración de obras públicas, que es algo más que la enumeración de los logros de una jubilación o de una asignación universal por hijo, por embarazo, o de las obras de infraestructuras gigantescas, o de la industrialización que hoy tiene el país, como lo vemos también, ese parque industrial de Berazategui, en el año 2003 la República Argentina tenía solamente 80 parques industriales, hoy tiene 280 parques industriales. Eso es trabajo para todos los argentinos. Las netbooks que le llegan a todos nuestros estudiantes secundarios, que orgullo esta educación pública que tiene mi país y que tenemos que seguir profundizando porque ahora tenemos que ir también por más calidad en la educación y en más calidad en la educación y en esto todos tenemos que poner nuestro granito trabajo de arena, los docentes capacitándose cada día más y yendo todos los días a clase, los chicos poniendo la cola en el asiento para estudiar, porque con la netbook no alcanza, hay que estudiar y mucho, la netbook ayuda, pero hay que estudiar. Hay que estudiar, la familia apoyando también, hay que fomentar que los chicos lean. Hay que fomentar la familia sentada también, mirando los partidos de fútbol los fines de semana, que también es para la unidad de todos los argentinos. Qué cosa más maravillosa, aunque algunas mujeres por ahí nos reviente un poco con tanta pelota y tanta pelota, pero bueno, es mejor tenerlo en casa a los chicos y al marido que tenerlos dando vueltas por ahí en la calle o en los bares. Que no está mal ir al bar, ahí me está mirando Vudú, que le gusta ir a tocar la guitarra a las confiterías, a esos clubes y a los chicos también les gusta la confitería, yo cuando era jovencita también me encantaba ir a la confitería y todas esas cosas. Pero bueno, nada, la verdad que yo sueño con un país como el que estamos construyendo, con familia, con el concepto de la familia, de la educación, de la vivienda, de poder juntarnos los argentinos con nuestras diferencias, que no es necesario que todos pensemos igual y opinemos exactamente igual, que no es igual, salvo en una cosa, en que tenemos que poner mucho esfuerzo y mucho sacrificio para no desandar lo que hemos andado y seguir tirando con fuerza para seguir construyendo el país que él soñó y que soñaron tantos argentinos que dieron su vida para que todos vivamos un poco mejor en estos 200 años de historia. Yo quiero decirles, finalmente, mis queridos amigos de Quilmes, de Avellaneda, de Berazategui, de Carmen de Patagones, de Santa Cruz, que nos están mirando, yo también los quiero mucho, quiero decirles que mi compromiso va a ser el doble, porque el apoyo que ustedes me dieron y que no es simplemente un voto, no, es eso que me gritan en la calle, fuerza, es eso que me dicen todos los días. Yo quiero decirles que todo ese apoyo redobla mi compromiso y mi trabajo para lograr una Argentina mejor y que los jóvenes, esos jóvenes que se incorporan de a miles tengan el orgullo de ser argentinos y puedan saber que la patria merece ser defendida, que la patria merece que trabajemos por ella, que la amemos, que la patria existe, que somos nosotros, los argentinos de carne y hueso a la patria, sus trabajadores, sus estudiantes, sus comerciantes, sus empresarios, sus científicos, todos nosotros, las amas de casa, que tenemos que mantenernos unidos y fuertes, porque no hay ninguna sociedad que avance dividida y enfrentada, por eso mi compromiso, argentinos es este, el de trabajar por la unidad, el de trabajar por el progreso, por la educación, en definitiva, por esa Argentina que hoy tenemos, a la que le faltan cosas y a los que ya hemos logrado y han llegado, mirar un poquito al costado para ver si alguien quedó atrás y ayudarlo, sabiendo que tenemos entre todos que ser solidarios y saber que todavía hay argentinos a los cuales les falta un trabajo, un buen trabajo o vivienda, y entonces juntos, juntos, porque enfrentados nunca logramos nada, juntos seguir tirando para adelante, construyendo una Argentina mejor, mejor, una provincia de Buenos Aires mejor, una Avellaneda mejor, una Quilmes mejor, Verazategui, Santa Cruz, Carmen de Areco, no, Carmen de Areco no, Carmen de Patagones, me van a matar los de Patagones, todos, vamos con fuerza, fuerza argentina, yo les digo desde acá, fuerza argentinos, fuerza, la señora, codo con codo, mano con mano, trabajando. Gracias, los quiero mucho, realmente muchas gracias. A veces siento... Todavía no termine. A veces siento que es demasiado para una sola mujer, pero bueno, me tocó así. Vamos todavía, gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Y hasta siempre, Verazategui, hasta siempre, Quilmes, hasta siempre. Compartimos de esta manera con todo el país el acto de la Presidenta de la Nación desde Avellaneda. Faltan minutos nada más, segunditos para las 19 horas. Estaremos, por supuesto, con toda la información a partir de las 20 en Visión 7 Central, los esperamos. ¡Gracias!